Bueno, 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 ¿cómo estáis, gente? Hoy os voy a traer un vídeo sobre las habilidades que dividiré en varias partes para tener todo claro. Antes de nada, daré dos avisos. El primero es que para la gente que venga a buscar un personaje concreto, tendrá enlaces en la descripción sobre los minutos en los que se habla de cada uno. Lo segundo es que no he traducido los nombres de todas las habilidades, ya que algunas todavía no las he visto en nuestro idioma, así que los dejaré en inglés. Las habilidades son unas ventajas que podemos seleccionar al editar nuestro deck y que dependerán del duelista que tengamos escogido. Para activarlas vamos al editor de mazos, le damos a la opción de editar mazo y arriba veremos que nos sale habilidad no asignada. Pinchamos ahí y podremos ver que tenemos una lista desplegable con las habilidades. Ahora solo nos queda escoger la que más nos guste. Las habilidades las podremos conseguir de varias formas. La primera de ellas es subiendo a los personajes. Cada personaje a nivel 4, 13 y 20 aprenderá una habilidad. Excepto Joey, que aprende la habilidad primera al 3 en vez de al 4. La segunda forma de conseguir habilidades será por dropeo. Es decir, cuando acabamos un duelo contra un duelista legendario, solo vale contra duelistas legendarios, nos podrá dar una de las habilidades de una lista determinada. Cada personaje tendrá unas propias, más algunas que son comunes a todos los personajes. Os voy a explicar la lista de las habilidades primero comunes a todos los personajes y luego iré personaje a personaje. Robar sentido, tanto alto nivel como bajo nivel. Cuando perdamos 1800 puntos en el duelo, es irrelevante si los perdemos y luego los curamos o lo que sea, es en cuanto nos inflijan 1800 puntos de daño. En cualquiera de nuestras siguientes fases de robo, podremos escoger robar directamente una carta de nivel alto o de nivel bajo, o sea, 5 a 8 estrellas o 1 a 4 estrellas. La carta será aleatoria, pero puede servirnos, por ejemplo, para mazos en los que necesitemos sacar una carta concreta, como puede ser el de Cerbero, si cogemos robar sentido a nivel bajo. Robar sentido más uno de los 6 atributos. Funcionará exactamente igual que robar sentido a nivel bajo o a nivel alto, pero lo que haremos será robar una carta del atributo adecuado. Y también tenemos robo de mágico a trampa, que hará lo mismo, pero para mágicas y trampas. Tendremos también 3 habilidades de aumento de vida, alfa, beta y gamma. Con aumento de vida alfa, se nos aumentarán 1000 puntos de vida sin ningún coste. El aumento de vida beta nos aumentará 1500, pero a cambio empezaremos el duelo con una carta menos. Y con aumento de vida gamma empezaremos con 2500 puntos más, pero con 2 cartas menos en la mano inicial. Por último, tenemos las habilidades que nos darán otro tipo de ventajas, como puede ser especialista de hechizos o de trampas, que nos dará más posibilidades de robar una mágica o una trampa en la primera mano si tenemos más de 5 en el mazo. También tenemos la habilidad de equilibrio, la cual hará que si tenemos un mazo de 10 mágicas y trampas y 10 monstruos, en la mano inicial tengamos 2 monstruos y 2 mágicas o trampas. Si la proporción es 15-5, tendríamos 3 monstruos y una mágica, etc. Tendremos también la habilidad pasar de robar, que nos permite 3 veces por duelo no robar a cambio de ganar 300 puntos de vida ese turno. Y por último, tendremos la habilidad reiniciar, que nos permite cambiar la mano inicial por otra nueva, una vez por duelo obviamente. Ahora iré duelista a duelista diciendo las que consiguen tanto subiendo por nivel como las que solo les pueden dropear a ellos. Yami Yugi. A nivel 4, Yami Yugi conseguirá Poder de la Oscuridad, que nos permite empezar el duelo con la carta de campo Yami activada. Yami otorgará 200 de ataque y defensa a monstruos, demonio y lanzador de conjuros, y restará 200 de ataque y defensa a monstruos, hada. A nivel 13 aprenderá Robar Sentido Mágica Trampa, que ya hemos explicado. A nivel 20 aprenderá Lanza Conjuros, que funciona como las de Robar Sentido, pero para monstruos tipo lanzador de conjuros. Y por dropeo, Yugi tendrá una habilidad bastante interesante, que es la de Robo del Destino, que funcionará como las de Robar Sentido, pero podremos escoger directamente una carta cualquiera del mazo, la que nosotros queramos y será la que se añada la mano. De Yugi, la habilidad más utilizada es la de Poder de la Oscuridad. Si estamos farmeando, es la de Lanza Conjuros para el mazo de Cerbero. Y por último, alguna gente podría llegar a usar la de Robo del Destino, ya que puede ser muy interesante tener la carta que queramos en la mano, y puede darle la vuelta a un duelo si lo hacemos en el momento adecuado. Seto Kaiba A nivel 4, Seto Kaiba aprenderá la habilidad Alto Rendimiento, que nos permitirá empezar con la carta de campo Montaña activada. La montaña le dará 200 de ataque y defensa a los monstruos tipo Dragón, Trueno y Bestialada. A nivel 13 aprenderá la habilidad Paliza, que nos permite aumentar el ataque de todos nuestros monstruos en 300 puntos por cada monstruo de nivel 5 o más que tengamos en el campo. La podremos usar una vez por turno. Y a nivel 20, aprende la habilidad de Robar Sentido Alto Nivel. Por dropeo, Kaiba puede aprender la habilidad Heavy Starter, que nos permitirá tener más posibilidades de comenzar el duelo con un monstruo de nivel alto en la mano si tenemos 3 o más en el mazo. Los monstruos de nivel alto, recuerdo que son los de 5 o más estrellas. Con Kaiba, lo más normal será utilizar o la habilidad Alto Rendimiento o bien Paliza, dependiendo de si usamos un mazo Dragón o no. Jogui Wither Jogui a nivel 3 aprenderá Aumento de Vida Alpha. A nivel 13 aprenderá la habilidad con Valor, que cada turno se podrá activar aleatoriamente y hará que ese turno nuestros puntos de vida no puedan bajar a menos de 1. Y a nivel 20 aprenderá la habilidad Refuerzos, que funciona como las otras habilidades de Robar Sentido. Jogui por dropeo aprende 3 habilidades. La primera de ellas es Roll and Boost, la cual nos permitirá, una vez que nos quiten 2000 puntos de vida o más, enseñarle a un monstruo al oponente, y entonces tiraremos un dado y el nivel del monstruo se convertirá en el número que hayamos sacado en ese dado. También tenemos Last Game Ball, que vendría a ser traducido como Última Apuesta. Esta habilidad puede darte probablemente la vuelta al duelo, pero es bastante arriesgada. A partir del quinto turno podremos bajar nuestra vida al 100 y descartar 2 cartas. Después tiraremos un dado y robaremos el número de cartas que salga en el dado. Esto solo lo podremos hacer una vez en todo el duelo. Y por último tendremos la habilidad Luck on Your Side, que será traducido probablemente como La suerte está de mi lado. Y lo que hace es que si tenemos 1000 puntos de vida o menos, en nuestras monedas siempre salga cara. Sinceramente no he visto utilizar mucho Jogui Wheeler, pero me imagino que la habilidad que más debería usar la gente será la de Equilibrio, que podremos obtener desde Random Drop, como ya he dicho antes. Thea Garner. Thea Garner a nivel 4 aprenderá la habilidad Guardia Bendita, que nos permitirá que durante nuestro turno nos recibamos daño de batalla. A nivel 13 aprende Aumento de Vida Gamma. Y a nivel 20 aprende una de las habilidades más interesantes de este personaje, que es la de Coste de Vida 0. Una vez en todo el duelo podremos activarla para que durante ese turno, si tenemos 1000 puntos de vida o menos, las 3 habilidades que cuestan puntos de vida, cuesten 0 puntos de vida. Se podría hacer un mazo específico con cartas como el Cyberstain y utilizarlas bien, pero puede ser bastante arriesgado, dado que la gente puede tener cosas como el Kuribo en la mano o así para protegerse y entonces quedaremos completamente expuestos. Por Dropeo puede aprender Regalo Sorpresa, que nos permite colocar una carta mágica o trampa en el campo del oponente, pero solo la podremos ver nosotros. He de decir que jamás he visto a ninguna Thea usar esta habilidad, así que no tengo muy claro cómo funciona. No sé si se refiere a que la coloca ahí y le ocupa un hueco y por lo tanto el oponente tiene un hueco menos para colocar cartas, o bien que la puede activar pero sin saber lo que hace a voleo. No lo tengo muy claro. Por último tenemos la habilidad Duel Standby, que permitirá a cada jugador empezar en la mano inicial con una carta extra. De momento solo le encontrará una utilidad para un mazo que subirá en algún momento, con el que podemos ganar en el primer turno, pero también podemos obviamente tener una mala muy mala y perder el duelo casi instantáneamente, porque se basa en daño de efecto. Si nos salen las cartas de efecto más poderosas del mazo, podremos eliminar fácilmente al oponente, haciéndole 4000 de daño de efecto sin que el oponente ni siquiera pueda empezar su turno. Por diversión puede estar bien, pero no creo que sirva para nada en competitivo. Con Thea Garner, algunos mazos podrían utilizar la de Guardia Bendita, pero la mayoría de mazos supongo que también optarán por intentar conseguir la habilidad de equilibrio o de reiniciar. Mai Valentine. Mai a nivel 4 aprenderá Estrategia de Arobru, con la que podremos ver siempre la carta que vamos a robar en nuestro siguiente turno. A nivel 13 aprenderá Aumento de Vida Beta, y a nivel 20 aprenderá a robar Sentido Viento. Por Dropeo conseguirá varias habilidades. La primera de ellas será la Última Voluntad de las Arpías, que nos permitirá añadir el Plumero de la Arpía a nuestra mano, retirando 6 monstruos de Arpía del cementerio. Para principiantes y para gente que no lo conozca, el Plumero de la Arpía es una carta mágica, que al activarla nos permitirá destruir todas las cartas mágicas y trampa del oponente. También podemos conseguir el Vuelo de las Arpías, que funcionará como una carta de robar Sentido, pero lo que robaremos será una carta cuyo nombre sea Arpía. Y ya por último, nos quedará el Terreno de Caza de las Arpías, que hará que el duelo empiece con la carta mágica Terreno de Caza de las Arpías activada. Esta carta tiene dos efectos. El primero de ellos es que aumentará el ataque y defensa de los monstruos tipo Bestialada en 200 puntos, y el segundo es que cada vez que invoquemos un monstruo con el nombre Arpía, nos obligará a destruir una mágica o trampa del campo. Recalco el hecho de que nos obligará, es decir, si el oponente no las tiene, tendremos que destruir una de las nuestras. Con Mai, precisamente, será esta última habilidad la que utilicemos, ya que, irónicamente, acaba de entrar en el meta con mucha fuerza y es el deck más anti-meta que existe. Con este deck, será muy fácil hacer counter a los decks de Dinosaurios, de Umi y de Poder de la Oscuridad. El único deck no contagiado por este es el de Cuidadores de Tumbas, al menos actualmente, cuando salga Necro Valley y veremos. Weevil Underwood o Insector Haga, también conocido como el Gusano, es uno de los personajes con el que podremos realizar, posiblemente, los decks con más estrategia de todo Duel Links. A nivel 4, conseguirá la habilidad Revuelta de Insectos, que nos permitirá, una vez por turno, si tenemos 3 insectos en el campo, aumentar el ataque de todos nuestros monstruos en 800 puntos. A nivel 13, aprenderá la habilidad Robar Sentido a nivel bajo. Y a nivel 20, aprenderá la habilidad Infestación de Parásitos, con la que podremos crear el deck alrededor de esto, y que es bastante efectivo. Con esta habilidad, lo que haremos será, al comenzar el duelo, se barajará un número aleatorio de Parásitos Paracida de nuestro deck en el deck del oponente. El Parásito Paracida es un monstruo de efecto tipo Insecto, que lo que hace es, si el oponente lo saca de su mazo, le infligirá 1000 puntos de vida y le invocará el campo en defensa boca arriba. Además de convertir a todos sus monstruos en insectos. En el juego de TCG oficial, hay muchas cartas que interactúan con esto. Aquí no, pero actualmente está muy bien, dado que 1000 LP es muchísimo, teniendo en cuenta que empezamos con 4000. Por dropeo, conseguirá la habilidad Bass On, que hará como en otro tipo de barajas. Funcionará como un Robar Sentido, pero para monstruos tipo Insecto. Y por último, aprenderá la habilidad Moth to the Flame, que nos permitirá que los turnos cuenten doble para el efecto de pequeña polilla equipada con el capullo de la evolución. Como he dicho antes, con Weeby, la habilidad que más se utiliza es la de Infestación de Parásitos. Rex Raptor. A nivel 4, Rex aprenderá Reino Dinosaurio, que nos permitirá empezar con la carta Mundo Jurásico activada en el campo. Es una carta de campo que nos dará 300 de ataque y defensa a todos los monstruos tipo Dinosaurio. A nivel 13 aprenderá a Robar Sentido a Alto Nivel. Y a nivel 20 aprenderá Destrucción Dinosáurica, que nos permitirá que si tenemos un Dinosaurio de nivel 6 o más en el campo, podamos infligir daño a los monstruos que están en defensa del oponente una vez por turno. Por dropeo, podremos conseguir 3 habilidades. La primera de ellas, Titan Showdown, provocará que si un jugador tiene el doble de vida que otro, también reciba el doble de daño. Mucha gente con una estrategia definida está optando por esta habilidad, pero es bastante arriesgada. También tenemos Dinos Find Away, que sería como Robar Sentido a Dinosaurio, básicamente. También tenemos Dino Rampage, que nos permitirá cuando perdamos 1800 puntos de vida, activar una habilidad que hará que uno de nuestros dinosaurios ataque dos veces ese turno. Está limitado una vez por turno y el tipo de carta del dinosaurio tiene que ser normal. Bueno, con Red Raptor, obviamente, a la que hayáis jugado 5 o 6 partidas en el PvP, comprenderéis que la que más se usa es Reino Dinosaurio. Mako Tsunami Mako, como buen especialista monstruos agua, aprenderá a nivel 4 la habilidad Profundidades Míticas, que nos permitirá empezar el duelo con un Umi activado. Umi es una carta mágica de campo, que le dará 200 de ataque y defensa a los monstruos tipo pez y serpiente marina, y le restará 200 de ataque y defensa a los monstruos tipo máquina. A nivel 13 tendremos Robar Sentido Agua, y a nivel 20 la habilidad Equilibrio. Por dropeo conseguirá Amenaza de las Profundidades. Si tenemos un Umi en el campo, podremos hacer que un monstruo tipo normal y agua en nuestro campo ataque directamente a los Life Points del oponente una vez por turno. Si decidimos hacer esto, el monstruo que ataca a los Life Points del oponente será destruido al final de ese turno. Con Mako, la habilidad que más utilizaremos será la de Profundidades Míticas para Mazos de Umi, pero hay gente que decide utilizar una variante que utiliza Equilibrio. En el caso de que decidamos hacer un deck no estándar con Mako, lo más lógico sería utilizar Equilibrio, o bien reiniciar si lo conseguimos. Bandit Kidd. Con Bandit Kidd a nivel 4 aprenderemos la habilidad Cambios, que nos permitirá meter una carta a nuestra mano en el deck, barajar el deck y robar carta. A nivel 13 aprenderemos Prestidigitación, que nos permitirá, si nuestros puntos de vida bajan 1500 o más, nos permitirá añadir a nuestra mano una carta 7 completo. La carta 7 completo lo que hace es aumentar el ataque del monstruo tipo máquina equipado con ella en 700 y también su defensa. Límite de usos, dos veces por duelo. A nivel 20 aprenderá la habilidad Reiniciar. Por dropeo conseguirá tres habilidades. Baggy Slips, que hará que robemos dos cartas en vez de una si nuestro monstruo de nivel 5 superior ha sido destruido en batalla el turno anterior. También tenemos Moneda Trucada, que hará que si tenemos 1000 puntos más que nuestro oponente al menos, y cinco cartas en la mano, en nuestras monedas siempre salga cara. Y por último tenemos la habilidad Bandido. Si tenemos 1500 de vida o menos, podremos tomar el control de una de las cartas colocadas en la zona de magias y trampa del oponente. Límite una vez por duelo. Con Bandits Kid las habilidades más de moda son Cambios o Reiniciar. Odion. Odion a nivel 4 aprenderá la habilidad Reacción en cadena. Esta habilidad provocará que cada vez que utilicemos una carta de trampa, le inflijamos automáticamente 200 puntos de año a nuestro oponente. A nivel 13 aprenderá Robar Sentido Mágica Trampa. A nivel 20 aprenderá Infierno de Trampas. Cuando nuestras tres trampas en el campo sean destruidas, podremos añadir desde nuestro cementerio a nuestro deck una trampa aleatoria y barajaremos el mazo. Por dropeo conseguiremos Luft Trap, que nos permitirá colocar en el campo la carta trampa Estatuilla de la Debilidad cuando perdemos 1200 puntos o más de vida. Cuando la Estatuilla es enviada al cementerio desde el campo, invocará un token o ficha de monstruo de 1000 de ataque, 1000 de defensa, de tipo demonio y atributo oscuridad. Con Odion la gente suele utilizar la de Reacción en cadena. Y Shizu Ishtar. La hermana de Maric aprenderá a nivel 4 pasar de Robar. A nivel 13 Sonrisa del Hada, que nos permitirá que cada vez que saquemos un monstruo tipo Hada en la fase de Robo, se nos enseñemos al oponente para ganar 500 puntos de vida. A nivel 20 Con Precognición podremos ver la carta del tope del mazo de ambos jugadores si los puntos de vida del oponente son más del doble que los nuestros. Por dropeo tendremos la habilidad Great Keeper Slot, que nos permitirá robar un cuidador de tumbas, funcionando como todos los Robar Sentido. También aprenderá la habilidad No Mortal Can Resist, la cual nos permitirá convertir a todos los monstruos del cementerio del oponente en sirvientes de caladera, que son monstruos de 300 de ataque, 200 de defensa, tipo demonio y atributo oscuridad. Siempre y cuando vayamos perdiendo el duelo y la diferencia en puntos de vida sea superior a 1000. En el TCG original hay muchas cartas que interactúan con los sirvientes de calavera, así que posiblemente sea más interesante en el futuro. De momento puede servir para cuando nuestro rival intenta revivir a alguno de sus monstruos o algo similar. Y por último tenemos la habilidad Tumbas Selladas, que provocará que ningún jugador pueda invocar monstruos de forma especial desde el cementerio hasta la enfase del próximo turno del oponente. Solo se puede usar una vez en todo el duelo. Las habilidades de Isifu en el meta actualmente no son muy utilizadas, así que si queremos utilizarla podemos optar por equilibrio o por reiniciar. Ya por último tenemos a Pegasus. Con Pegasus a nivel 4 aprenderemos Aumento de Vida Alpha. A nivel 13 aprenderemos Escaneo Mental, una habilidad muy interesante. Mientras tengamos 3000 puntos de vida o más, nos permitirá ver las cartas colocadas del oponente. Nos puede dar una gran ventaja en los duelos si conseguimos mantener nuestros puntos de vida altos. Y a nivel 20 aprenderá Maestros Rituales, que es como un robar sentido, pero lo que robaremos será un monstruo ritual o su carta mágica. Por dropeo aprenderá 3 habilidades. La primera de ellas, It's a Toon World, que nos permitirá empezar en el campo con la carta mágica continua Mundo Toon. El Mundo Toon es una carta mágica continua que interactúa con los monstruos de tipo Toon. La siguiente habilidad, Creador, en mi opinión hasta se merecería un vídeo aparte, pero bueno, ya que este vídeo es tan largo, acabaré de explicarlo que me llevará 2 o 3 minutos. Cuando nuestros puntos de vida bajen de 2000, podremos en nuestra fase de robo, en vez de realizar un robo normal, añadir a nuestra mano de manera aleatoria una de las siguientes 5 cartas. Escudo Mágico de Braz La única que existe actualmente en el juego y que es una trampa que nos permite, si tenemos un monstruo en el campo, cuando nuestro rival ataque con su monstruo, seleccionar como objetivo otro de los monstruos que el rival tenga también en el campo y que esté boca arriba. Recibiremos nosotros el daño de batalla. Si la queremos conseguir en el juego, actualmente se encuentra en el sobre Ultimate Rising. La segunda carta es Bricker el Guerrero Mágico, muy conocida entre los jugadores del TCG original. Cuando invocamos a Bricker de manera normal, le pondremos un contador. Bricker ganará 300 de ataque por cada contador que tenga, con lo cual pasará a ser un temible monstruo en 1900 de ataque con 4 estrellas. El límite de contadores que puede tener es 1. Pero la parte importante de Bricker viene ahora, y es que gastando ese contador podremos destruir una mágica o trampa en el campo. Defender el Guerrero Mágico Es un lanzador de conjuros que tiene 2.000 de defensa y 1.600 de ataque. Aparte de estos nada despreciables stats, tiene un efecto que es que cuando lo invocamos de modo normal, le pondremos un contador. Y cada vez que uno de nuestros monstruos tipo lanzador de conjuros fuera a ser destruido, podríamos sacrificar ese contador en vez de al monstruo. La cuarta carta será la Bruja Oscura de una mes, que es un monstruo de 1.800 de ataque con 4 estrellas de tipo hada. Teóricamente será la carta insignia del nuevo sobre que va a salir, que se llamará Valkyrie's Rage. Aunque de momento solo sean rumores, también se ha filtrado la portada del sobre que dejo aquí para que la veáis. Y la quinta carta será el Plumero de la Arpía, de la que ya hablé y que, como recordaréis, es una mágica que destruye todas las cartas trampa y mágicas del oponente. Hasta aquí la habilidad Creador, y solo nos queda una última de Pegasus. La habilidad en cuestión se llama Extra Extra y nos permite, al robar carta, si hemos perdido 2.000 puntos de vida o más, robar una copia de la carta que robemos. Es decir, robaremos 2 cartas exactamente iguales. Pegasus es probablemente uno de los duelistas más versátiles, y hay 4 habilidades que la gente utiliza bastante. Por un lado tenemos Lectura Mental, que funciona bien en casi cualquier tipo de mazo. It's a Toon World, que funciona en los mazos obviamente centrados en monstruos Toon. El Maestro de Ritual es para mazo de renunciado. Y Creador, que funciona bastante bien también en cualquier tipo de mazos. Antes de despedirme, recordaros que las habilidades más interesantes que son de dropeo común son Reiniciar y Equilibrio. Así que si queremos utilizar una habilidad estándar o queremos utilizar un duelista que no tenga una habilidad decente para el mazo que queremos hacer, podremos optar por una de estas dos. En mi opinión, la elección depende bastante del tipo de mazo. Si tenemos un mazo que se basa bastante en tener una mano inicial decente, obviamente optaremos por Reiniciar. Mientras que si tenemos un mazo en el que necesitamos que la mano inicial más o menos contenga una representación de lo que es el mazo, optaremos por Equilibrio. Para los que llegáis hasta aquí, que no seréis muchos, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Ya sabéis lo de siempre, podéis dejar like, suscribiros si queréis y os traeremos más guías como esta. Aunque esperemos que sea un poco menos densa que esta. Es un tema bastante interesante y he querido realizar una guía tanto para iniciados como para expertos en el juego. Os animo como siempre a dejar vuestra opinión en comentarios. Y hasta aquí la guía, duelistas. Nos vemos en el próximo.